Hola, ¿qué tal? Es un gusto recibirlos nuevamente en el estudio de televisión de comunicación social de la UAS. Comenzaremos este programa con una entrevista con la maestra Sarai Contreras, quien nos hace recomendaciones alimenticias para quienes han sufrido un sangrado del tubo digestivo alto. Me da mucho gusto volver a vernos con un tema que yo considero que para la audiencia va a ser de suma importancia. También me permito saludar a quienes nos sintonizan y pues esperando que la información que el día de hoy abarquemos sea de gran utilidad. Gracias por el espacio. Primero debemos de saber el origen de ese sangrado de tubo digestivo. Tenemos que diferenciar entre si el sangrado fue en la parte alta o en la parte baja. En la parte alta, que es donde mayor inserción tenemos nosotros como profesionistas de la nutrición o incluso que requiere un tipo de dieta más específico, requiere aquellas afecciones que han sido en esófago, en estómago, debido a gastritis, a úlceras, a varices esofágicas, esófago de barret, etc. La dieta viene siendo similar cuando el paciente se encuentra hospitalizado. Nosotros tratamos de que estos efectos secundarios del sangrado de tubo digestivo alto en esta ocasión sean o disminuyan. ¿Cómo? Pues quitando alimentos irritantes, comidas grasosas, incluso comidas copiosas, es decir, que sean muy abundantes. Tratamos de que las comidas sean de cada tres a cuatro horas para que nuestro paciente tenga esa capacidad de digerir, de asimilar. Tenemos que primero parar el sangrado y posteriormente iniciar con la dieta. Este inicio con la dieta, en primer lugar, las primeras 24 a 48 horas son mediante líquidos claros. Líquidos claros, es decir, el paciente puede consumir, como el nombre lo dice, líquidos que en su consistencia sean claras. Por ejemplo, té de manzanilla, té de limón, el caldo desgrasado y pueden ser gelatinas. Gelatinas también que el color sea claro. De ahí viene el nombre de que sean líquidos claros. Colores como, por ejemplo, la gelatina de piña, gelatina también de limón, etcétera. Esta dieta nosotros tenemos que tenerla, como lo he mencionado, durante 24 a 48 horas para ver la tolerancia del alimento de nuestro paciente. Posteriormente yo voy a progresar a una dieta de líquidos generales. Esta dieta de líquidos generales, como lo dice el nombre, bueno, ya puede incorporar más alimentos. Por ejemplo, algunas cremas, algunas sopas, el yogur, la leche, de preferencia deslactosada. Porque lo que queremos también es evitar que nuestro paciente pueda sufrir alguna intolerancia. Recordemos que ha salido del hospital y que esta transición de la dieta debe ser paulatina. Y sobre todo tenemos que tener una especial vigilancia en la transición. Posteriormente de que nuestro paciente ha tolerado la dieta de líquidos generales, podemos avanzar a una dieta blanda, tanto en consistencia, que podemos hacer el paréntesis a lo mejor ahí de que es una dieta suave y una dieta blanda química. Es decir, sin condimentos, sin grasa, sin especies que vayan a irritar el estómago y que puedan provocar mayor acidez y que al final esa acidez dañe el esófago y pues podamos nuevamente repercutir en un sangrado de tubo digestivo alto. Entonces esta dieta blanda como tal es realmente la alimentación que de aquí en delante va a llevar nuestro paciente. A continuación, veamos la invitación a los cursos que se preparan en la unidad académica de ciencias químicas para el público en general. Y pues queremos invitarlos a que se incluyan, a que participen en los cursos que estamos programando dentro de la unidad académica de ciencias químicas. Uno de los cursos más próximos que estamos promocionando es el curso de elaboración de queso análogo, fresco y botanero en la modalidad híbrida que sería un día lo que es de forma virtual y lo que es la práctica ya directamente en el taller de lácteos. Este curso tiene un costo de 500 pesos. Va dirigido al público en general, a personas que se quieren dedicar a la elaboración de estos productos o simplemente como conocimiento en general. Contamos con otros cursos, uno de ellos próximamente se va a desarrollar, se llama Todo en Escabecha, el cual lo está organizando igualmente aquí en la unidad académica de ciencias químicas. La persona que va a impartir el curso pues es la química en alimentos, María José Herrera Muñoz. Más adelante tenemos programados otros cursos, estamos programándolos como lo es la elaboración de queso chihuahua, elaboración de yogur. Tenemos una página que se llama químico en alimentos 2021-2025 UAS. De igual forma el correo electrónico es La Universidad Autónoma de Zacatecas está presente en casi todo el territorio del Estado. Conozcamos las características de la preparatoria 5 en el municipio de Jerez de García Salinas. El programa 5 de la unidad académica preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas se ubica en Jerez de García Salinas. Aquí en la cabeza era, verdad, en la cuna de nuestra alma mater. El programa 5 en este momento cuenta con los cuatro bachilleratos sociales, biológicas, físico-matemático y contables. El programa 5 ha beneficiado a la juventud jerezana a lo largo de 25 años. Con un poquito más de 400 alumnos de nuestro plantel, con dos modalidades, la modalidad escolarizada y una modalidad semiscolarizada. Las acciones que estamos trabajando de manera colectiva en preparatoria 5 son varias. Tenemos a un grupo de docentes muy comprometidos con la juventud, con nuestra juventud jerezana, los cuales están ahí trabajando conjuntamente con los asesores de cada grupo para detectar tempranamente y oportunamente a los jóvenes que se encuentran en riesgo de reprobación. En las estrategias que nos brinda la unidad clínica preparatoria, como lo son mentorías, asesorías y también exámenes de recuperación. El programa 5 se conforma por 29 docentes entre las dos modalidades, es escolarizado y semiscolarizado. La mayoría dan clases en las dos modalidades. Por parte de la unidad clínica preparatoria se han estado trabajando todas las condiciones para generar este regreso seguro a clases. Está el comité de vigilancia sanitaria, el cual coordina a la doctora Villasana y cada programa tiene a un enlace. Los filtros COVID, los comités integrados por docentes, trabajadores, padres de familia y alumnos. Todo esto para garantizarle a la comunidad universitaria el regreso seguro a las aulas. Así es, yo soy, como lo comentaba anteriormente, regresado del programa 5. Regresamos en el año 2007 y para mí el programa 5 me ha dado muchísimas satisfacciones, ya que gracias al programa 5 yo tuve la oportunidad de tener una educación de nivel medio superior de calidad, costo económico, ¿verdad? Y también durante mi andar por este programa 5, pues tuvimos la oportunidad de conocer a grandes docentes, tuvimos grandes compañeros y el programa 5 a mí me dejó, se podría decir que académicamente, la experiencia más hermosa de mi vida, ¿verdad? Hasta la fecha nos sigue dejando grandes satisfacciones del programa 5 y se podría decir que el programa 5 nos dejó, en ella conocimos a mi esposa. El Laboratorio Bioquímico de la UAS realiza estudios médicos básicos y especializados a los mejores precios. Consulta al público en general. Mayores informes para la toma de muestra al teléfono 492-924-1703. En librería universitaria encontrará libros de texto, uniformes y discos para los programas educativos de la UAS con atractivas promociones hasta agotar existencias y descuentos especiales a estudiantes y trabajadores de la UAS con credencial vigente. Visítenos en Avenida Ramón López Velarde 635. Búscanos en Facebook como Librería Universitaria UAS. A continuación, les presentamos una de las ediciones bibliográficas más recientes del programa editorial de nuestra universidad. ¿Qué tal amigos de Multiverso UAS? Es un placer estar de nuevo a cuenta con ustedes. En esta ocasión tenemos otra vez al doctor Alberto Ortiz con otra de sus interesantes obras. En esta ocasión traemos este libro que se llama Historia de Magdalene Babén, religiosa del monasterio San Luis de Lubuá. Doctor, qué bueno que aceptas nuestra invitación. ¿Podrías comentarle a nuestro público de qué versa tu libro, por favor? Bueno, es uno de los más recientes textos que presento a los lectores y en realidad no es un texto mío. Es una traslación, es un intento de traducción con todas las reservas que esto pueda tener debido a que yo no soy un traductor especializado, pero sí soy un conocedor de los procesos y los problemas que se enfrentaron en los conventos de Francia en el siglo XVII frente a la infestación por demonios, supuestos demonios, en ellos que poseían a las monjas y que originaban un fenómeno social, cultural, inquisidor y jurídico, por supuesto teológico, muy interesante porque es una creencia de un universo diabólico en la tierra. Entonces, justo en el siglo XVII, en San Luis de Lubuá, se realizó una de estas infestaciones a uno de los conventos y el personaje principal de esa infestación, supuestamente, era una monja llamada Madeleine Babel. Lo que ella vivió es algo verdaderamente estrujante, difícil, complicado. Al final de su vida, su guía espiritual le pidió que escribiera su vivencia, lo que ella había pasado, porque hasta ese momento había sido denunciada, acusada y tomada presa para efectos del proceso, pero nadie había escuchado su voz. Así que ella se pone a escribir un diario que permaneció inédito y no traducido al español hasta ahora. O sea, se publicó, pero solo hasta este momento lo tenemos en idioma español. Oh, pues sin duda un tema muy interesante, muy atractivo para todos estos amantes del horror. Bueno, y también para los académicos, por supuesto. Estimado público, si están interesados en conseguir un ejemplar, pónganse en contacto con nosotros en la página de Facebook, Programa Editorial WASP, y con gusto les diremos la dinámica. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Estimado público, hasta la próxima. En la siguiente cápsula de Noticiencia, conozcamos las características del impresionante telescopio web de la NASA. ¿Nos acompaña? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es para mí un placer estar aquí con ustedes y, por supuesto, con el maestro Juan Antonio Pérez. ¿Qué tal? Hoy tenemos información para usted acerca de un desarrollo tecnológico muy importante. Ya no es tan reciente la noticia, el lanzamiento del telescopio web, que ya se encuentra en órbita, ya envió sus primeras imágenes. Y esto es debido a que el histórico telescopio Hubble se jubiló. Así es. Dejó de funcionar para darle paso a un avance importantísimo. Este telescopio podría parecer algo irrelevante, pero tardó poco más de 20 años en su desarrollo tecnológico, su diseño y su diseño y su construcción. De hecho, su construcción tuvo algunos tropiezos. El telescopio está hecho de 18 secciones hexagonales que, en conjunto, forman un diámetro aproximado, variable, de 6.5 metros, que prácticamente triplica el tamaño del Hubble. Así es. Y su principal objetivo va a ser estar detectando cómo se conformaron las primeras galaxias. Asimismo, también las estrellas, los planetas y recabar imágenes directas de exoplanetas, novas y supernovas. ¿Y cómo es que este telescopio puede realizar esta función? Pues, primero, estando en órbita, en un lagrangiano entre la Tierra y el Sol, que lo mantiene estable, puede recibir luz en un espectro mucho mayor que el que lo hacía el Hubble, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Y, para hacerlo, requiere de estar a una temperatura muy cercana al cero absoluto. Así es. Y cabe mencionar también que, en noviembre del 2011, muchos años después de estar estudiando esta posibilidad, se revocó nuevamente por el Congreso el lanzamiento de este proyecto y la disminución también de efectivo del presupuesto, que llegó a 800 millones de dólares. Así es. Y hubo varias posposiciones debido a problemas tecnológicos de fabricación, de diseño, etc., hasta que, finalmente, en el día de Navidad de 2021, fue lanzado desde la Guayana francesa. Ahora bien, les dijimos que este telescopio requiere de estar a una temperatura cercana al cero absoluto. ¿Cómo se logra esto? Bueno, pues se cubre con un parasol que impide el acceso de los rayos solares de forma directa y para esto, para este parasol, se diseñó un material especial que es un polímero, un polímero que recibe el nombre de Cáptor. Y, finalmente, pues bueno, ya está en operación a partir del 10 de enero, del 20 de enero, perdón, de 2022 y recibiremos noticias sobre la historia del universo. Y, como usted menciona, ya lanzó sus primeras imágenes y hay que ver qué muestran ellas. Así es, habrá que estudiarlas y ver qué nos dicen sobre nuestros orígenes. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un placer. La gamificación es una herramienta eficaz para el aprendizaje. Nuestra compañera, Jael Alvarado, nos cuenta cómo se aplica a los procesos educativos modernos en la segunda parte de este interesante tema. ¿Qué tal? Continuamos hablando acerca de tecnología educativa. En una emisión anterior, platicábamos acerca de la gamificación. La gamificación, decíamos, proviene del término en inglés game y significa aplicar dinámicas de juego en el aprendizaje en clase. La planeación y el desarrollo de estas actividades en aula supone un trabajo extra para los docentes y esto puede ser cansado. Y por eso, si bien se pueden gamificar los contenidos de clase echando mano de distintas actividades como los juegos tradicionales o los juegos de mesa, ya se han desarrollado plataformas y herramientas digitales para gamificar los contenidos de una clase de manera dinámica, accesible y, por supuesto, más sencilla para el docente. Entre las muchas plataformas y herramientas que podemos encontrar en línea está, por ejemplo, celebrity.com o trivinet.com, que son espacios de trivia, de cuestionarios con límite de tiempo para que los alumnos vayan probando sus conocimientos en muchísimos tópicos que presenta. También está la versión escolar del popular juego de Minecraft que contiene todos los elementos de este juego, pero enfocados al aprendizaje. Dos herramientas importantes también son Creative y Edmudo que contienen muchísimas herramientas en línea para hacer las actividades de clase más divertidas. Entre los aspectos tal vez problemáticos y criticables de la gamificación sobresale el que se corre el riesgo de verla como una mera consecución de premios, olvidando que finalmente la gamificación es solo una vía para el aprendizaje. Por eso es muy importante planear perfectamente bien los objetivos de las actividades y no perder de vista que lo importante es la comunicación de los contenidos y la adquisición de ciertas habilidades, que debe ser siempre mucho más importante que los puntos, las insignias, los títulos o las banderitas que queramos ofrecer como recompensa para estas actividades. El confinamiento y la correspondiente necesidad de educación a distancia en la que estamos viviendo en estos momentos ha venido a representar un reto muy grande para alumnos y docentes. La gamificación puede ser en este contexto una herramienta ideal para la educación en línea o para la educación a distancia, pues permite que los alumnos se mantengan motivados, entusiasmados y emprendan tareas por su cuenta sin que se requiera la mediación del docente. Nos escuchamos en una próxima emisión para continuar hablando acerca de educación y tecnología. José Luis Maldonado nos habla del trabajo del director cinematográfico Paul Thomas Anderson. Googie Nights de 1997 fue la primer película que vi del director Paul Thomas Anderson. Una película dramática que retrata la crudeza de la industria del porno en Estados Unidos a finales de los años 70s e inicios de los años 80s. Esto mostrándonos distintas historias de personajes que se relacionan con el medio. Cuando la vi siendo un adolescente no pude evitar compararla con el tipo de narración de Tarantino en Pulp Fiction. Pero cuando vi Magnolia de 1999, a pesar de tener ese mismo tipo de narración, me parecía un cine muchísimo más interesante que el de Tarantino. Una película cargada de drama con algo de humor involuntario, con un ritmo y edición frenética. Que también nos muestra a distintos personajes que se le van a entrelazar de una u otra manera y que a primera vista nos pueden parecer perdedores o personajes patéticos. Pero sin duda alguna, algo que deslumbra en Magnolia son las grandes interpretaciones de todos sus actores. Y sin duda alguna, esta es mi película favorita del director. Punch Drunk Love del año 2003 fue otra película de Paul Thomas Anderson que simplemente me clipsó. Ya que Anderson saca lo mejor de Adam Sandler en esta película. Una película dramática, romántica e hilarante. Una historia con un aura del cine romántico clásico de Hollywood. Contrastado con algo del mundo real. Y aquí Paul Thomas Anderson nos iba a ir acostumbrando a deslumbrarnos con la construcción de los personajes principales de sus películas. Para el año 2007, creo que Paul Thomas Anderson ya se consagraba como el gran estandarte del cine estadounidense contemporáneo. Y posteriormente entregándonos películas igual de buenas como Inherent Vice, Phantom Threat y su película más reciente Licorice Pizza, de la cual estaremos hablando el día de hoy. Creo que esta película viene a ser para Anderson lo que significó para Tarantino, Erase una vez en Hollywood, o para Alfonso Cuarón, Roma. Ya que esta película también es una carta de amor a la década en la que creció el director. Los años 70. Y creo que esta es una de sus películas más desenfadadas y cuando uno la ve se siente que disfrutó mucho haciéndola. Una película que tiene como su principal motor la nostalgia. Si estás familiarizado con el cine de este director, te puedo decir que es una película muy entretenida y muy disfrutable. Y si previamente no habías visto nada de este director, te invito a que no te predispongas, a que entiendas que para que una película sea buena no tienen que suceder hechos espectaculares, tragedias, porque una película también puede ser muy buena simplemente retratando la cotidianidad de una época. Y me gusta mucho como la película retrata la década de los años 70. Ya que sin haberlos vivido, realmente me sentí ahí cuando estaba viendo esta película. Sin duda alguna, una gran película de Paul Thomas Anderson que nos trae el estilo visual y desenfadado que vimos en Inherent Vice, convirtiéndola en una película muy entrañable y sin ser mi película favorita del director. La verdad es que me sorprendió, me gustó bastante. El alumno José Luis Torres, del posgrado de Ingeniería y Tecnología Aplicada, nos presenta los avances de su proyecto de investigación. ¡Vamos a verlo! Hola, mi nombre es José Luis Torres, soy alumno de la maestría en los posgrados de Ingeniería y Tecnología Aplicada de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El proyecto en el cual me encuentro trabajando es en un sistema ciberfísico para medir, controlar y gestionar los recursos de una vivienda. ¿Cuáles son estos recursos? Son el agua, el gas LP y los alimentos. Algo que tienen en común estos recursos es que se pueden almacenar. El agua en un tinaco o cisterna, el gas LP en tanques estacionarios o cilindros de gas y los alimentos, ya sea en una alacena o en un refrigerador. Este proyecto tiene como objetivo que el habitante pueda adquirir buenos hábitos de consumo. Esto para evitar el mal uso que se tienen de ellos y un ahorro considerable de ellos también. Bueno, en sí, este proyecto consiste en una serie de dispositivos IoT los cuales se van a adaptar a estos contenedores para poder medir la cantidad de recursos que tenemos. Esto lo vamos a hacer por medio de una aplicación móvil la cual vamos a poder gestionar los recursos y medirlos en tiempo real. Un ejemplo podría ser la alimentación al programar nuestra alimentación ya sea que queremos comer cierta cantidad de calorías al día nosotros podemos programar nuestra alimentación y poder llevar un control de eso y cuántos alimentos estamos consumiendo. Otro ejemplo sería poder controlar las compras que hacemos de los alimentos también ya que por medio de esta aplicación móvil vamos a tener una lista de compras la cual nos indicará qué alimentos nos hacen falta o cuáles están por terminarse para poder no hacer compras excesivas. si quieres invitar a quienes estén interesados en el postgrado ¿quiénes pueden ser? ¿qué interés es lo que tenemos? ¿qué interés es lo que tenemos? ¿qué interés es lo que tenemos? Yo soy ingeniero mecánico de la Universidad Autónoma de Zacatecas en la unidad de ingeniería soy ingeniero mecánico y me gustó continuar con la maestría sobre todo en esta que es la ingeniería aplicada la cual se basa en la aplicación de la ingeniería ¿invito a los interesados a esta gran oportunidad? Bueno, hago la invitación a que pasen al postgrado que es muy interesante para los que tienen motivación en crear cualquier idea o prototipo que tengan o estén interesados en seguir con sus estudios pues este proyecto ha sido muy gratificante poderlo realizar Los invitamos a continuación a conocer las características de la maestría y doctorado en Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia La maestría y doctorado en Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia son programas que pertenecen a la Universidad Autónoma de Zacatecas Ambos programas forman parte del padrón de programas nacionales de postgrados de calidad del CONACYT Los programas van dirigidos a estudiantes egresados de áreas en ciencias, ingenierías y áreas afines El principal objetivo de los programas es formar profesionales que se desenvuelven en la investigación científica, innovación y la tecnología Las áreas de investigación que el alumno puede desarrollar son óptica y fotónica, materia condensada y modelación matemática Óptica y fotónica Son disciplinas que estudian la generación, propagación, detección e interacción de la luz con la materia y tienen aplicaciones tecnológicas que sentan las bases en el entendimiento de fenómenos fundamentales Las líneas de investigación son Holografía Interferometría Metrología óptica Radiometría Diseño óptico LEDs Visión Iluminación Metalentes Propiedades ópticas de cristales fotónicos y metamateriales Nanoóptica Fotónica Sistemas coloidales Cristales líquidos y simulación molecular Materia condensada El entendimiento de los sólidos ha permitido diseñar nuevos materiales y explotar sus propiedades para establecer tecnologías como la de los semiconductores La cual ha dado paso a la industria electrónica y ha permitido el desarrollo de computadores, teléfonos inteligentes y todo lo que hoy día constituye el mundo moderno Las líneas de investigación son Sistemas nanoestructurados con aplicaciones tecnológicas Cálculo de propiedades electrónicas, ópticas y magnéticas de sistemas de baja dimensionalidad Celdas solares Energías renovables Ondas electromagnéticas y acústicas en sistemas multicapas Materiales con aplicaciones en espintrónica Modelación matemática A través de la modelación matemática, analítica y numérica se pueden entender mejor los procesos evolutivos de fenómenos físicos en los que intervienen muchas variables aportando un valor predictivo Se desarrollarán modelos matemáticos que incluyen Soluciones inusuales a las ecuaciones de Maxwell Propiedades de neutrinos Modelos de evolución estelar Modelos de galaxias y estructura en gran escala del universo Como garantía en la calidad en los cursos impartidos y de los temas de investigación, se cuenta con un núcleo de profesores con prestigio académico que asesoran y acompañan a los estudiantes desde su ingreso hasta la presentación de su examen de grado Todos los profesores cuentan con el grado de doctorado y el 71% pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYP Los estudiantes inscritos a nuestros programas tendrán la oportunidad de vincularse al Laboratorio de Óptica y Fotónica en Quantum, Ciudad del Conocimiento Que es el complejo científico, tecnológico y de innovación más importante del estado de Zacatecas Donde podrán desarrollar proyectos de investigación en ciencia básica y aplicada Proceso de ingreso El ingreso a los posgrados se lleva a cabo cada semestre Deberás presentar tu documentación en nuestra unidad y cubrir los trámites de proceso de ingreso ante Departamento Escolar Se tomará en cuenta el desempeño en el examen de conocimientos generales Y deberás presentar un anteproyecto en el tema de investigación de tu interés Para información de requisitos, convocatoria de ingreso y fechas importantes Visita nuestra página web lumad.was.edu.mx en los apartados de maestría y doctorado Solicita más informes a los correos de maestría y doctorado.lumad.was.edu.mx Sé parte de nuestra comunidad Lumad y fórmate como un profesionista en ciencia y tecnología de primer nivel Alumnas de la preparatoria 3 de Fresnillo nos hablan sobre el importante tema del acoso escolar Nos encontramos hoy en una cápsula más sobre el tema del acoso escolar Ahí tenemos a mi compañera Monadie de León y a una invitada que es mi compañera Vania Esparza Para hablar sobre este tema que es el acoso escolar Que es el acoso escolar y el acoso escolar es una forma de violencia entre compañeros En la que uno o varios alumnos agreden de forma constante hacia varios compañeros Que realmente estos se encuentran en una posición más vulnerable que nosotros Y los ven como posibles víctimas Esto aquí se engloba a tres personas que son las víctimas, los agresores y los testigos Y se presenta de una manera muy característica porque se presenta una conducta agresiva y violenta Agresiones durante un largo edazo de tiempo y es intencional esta agresión Es como cuando en la primaria, ¿sabes? nos agredían cuando nos quitaban los lunches O decían, no, pues es que dame dinero o te rompo tu cuaderno Apodos Apodos, sí, sí Y las carreras también Y bueno, Magali, ¿qué nos puedes decir sobre el acoso escolar? Bueno, hay varios tipos Algunos se manifiestan de manera física Que pues es cuando te golpean, te agreden Otros de manera psicológica Que es cuando entran más en tu mente Que te dicen apodos también Por ejemplo, te lo empiezas a creer Estás mucho parro Ah, es que sí, estoy mucho parro Entonces, también el sexual Que es cuando sucede un contacto no deseado Y presión sexual, en pocas palabras Y algo más reciente que es el ciberacoso Que, bueno, creo que esto es lo que es más común en nuestra generación Ya que por medio de las redes sociales molestan a otra persona Y también, no se vayan a ver Un conjunto de estos Sí, y además el acoso Por medio de tecnologías Está ya muy presente en nuestras generaciones Y es algo que afecta mucho Porque se queda presente Sí Pero bueno, Bania Aquí hay consecuencias, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Sí, siempre hay consecuencias en el acoso Hay consecuencias en corto y a largo plazo Por ejemplo, las consecuencias para la víctima Se pueden manifestar en que Ellos son los propios a desarrollar problemas de depresión y ansiedad Y en algunos casos, trastornos alimenticios Y estas son cosas difíciles de sobrellevar en la adolescencia Pero si se mueven, si se llevan hasta la vida adulta Se vuelven hábitos Y es más difícil detectarlos y buscar ayuda Y algo de lo que no se ve tanto son las consecuencias para el agresor Ellos probablemente ya tenían problemas para el manejo de la ira y de los conflictos Pero si ellos los llevan hasta la vida adulta Se pueden poner en situaciones de riesgo Y también para las personas cercanas a ellos Es importante siempre tratar de prevenir el acoso Pero si la situación ya sucedió Hay que estar atentos a las consecuencias Y la mejor forma de buscar ayuda para ambas partes involucradas Sí, además algo muy serio que está presente hoy en día Que se da mucho es el suicidio Que es realmente algo que engloba mucho a la cosa escolar Debido a la depresión que ésta se puede llegar a dar Y que engloba muchos ámbitos Tanto familiares, sociales Y además en la cosa escolar Que esto es lo que debemos de prevenir Entonces tengo una pregunta para firmar ¿Tú has sufrido o has sido víctima o testigo del mundo costo escolar? Pues yo creo que sí Principalmente en la escuela y secundaria Llegué a ser víctima Pero también espectadora Siempre intenté no ser agresora Pero creo que lo más fuerte es cuando eres acosado Y ser espectador te lleva a ser un poco más insensible Sí, además Bueno, ¿qué consecuencias tendrían a malestar? Yo creo que generalmente nos ponen carrillas puras Y dicen, ay, es que eres muy sensible Que no aguantas nada ¿Qué consecuencias tiene que normalizar esto? Pues yo creo que nos volvemos más insensibles Y pues el normalizar es de que no nos interese mucho Si uno se sienta la persona a la que le estamos echando carrilla Y muchas veces la persona nos puede decir Eso no me está gustando y podemos detener Pero aunque también nos volvemos insensibles ¿Cómo confundaremos a una persona? Pues creo que la manera más recomendable es acudir a una persona de tu confianza Y que sea mayor de su frente Bueno, ya para terminar hay que recalcar que todos nos merecemos respeto Y además el respeto que necesitamos merecernos Hay que darnos y a las otras personas A respetarlos, a tratarlos con dignidad y seguridad Y bueno, eso fue todo por la cápsula de hoy Espero que les haya gustado mucho y nos despedimos Hasta luego Sí, mira, el hospital le ofrece servicio de consulta Se toman rayos X, se hacen biometrismáticas Bioquímicas sanguíneas, ultrasonidos, cirugías Sí, es al público en general abierto Pueden traer aquí a sus mascotas También hay servicio de hospitalización Hospitalización y sí, es público para todas las personas Pueden traer así aquí a sus mascotas El horario es de 9 de la mañana a 3 de la tarde De lunes a viernes Y pues está aquí en el campus En el siglo XXI En la UAS Estamos aquí ubicados en el campus Pues no, que traigan aquí a sus mascotas Este está, pues será un buen servicio Y este, no, no es caro el lugar Es accesible a precios El maestro Víctor Hugo Galicia Recomienda acciones para ahorrar Aunque ganemos poquito Hola, ¿qué tal? El día de cómo se encuentra en el hoy Nos encontramos con el maestro Víctor Hugo Galicia Soto Maestro de la unidad académica de Copaguría ¿Cómo se encuentra en el hoy, maestro? Muy bien, muchas gracias Gracias por la invitación Aquí estamos a la hora Maestro, el día de hoy Uno de nuestros televidentes Nos hizo una pregunta ¿Cómo puedo ahorrar si gano poco? Bueno, una de las condiciones del ahorro Primero debemos de entenderlo No es lo que me sobra Sino lo que yo puedo separar De mis ingresos Cuando estamos hablando de ahorrar Se gane mucho o se gane poco Es un porcentaje o una cantidad fija Que se debe de establecer como parte de una cultura De separación de los ingresos que nosotros podemos tener Mucha gente dice Es que no me alcanza para ahorrar O gano muy poquito Con el caso de la pregunta Que no me permite ahorrar Yo creo que todas las personas podemos ahorrar Si ganamos mil pesos o ganan cien mil pesos En la medida en que haya la cultura En que haya también La voluntad de hacer la separación De un porcentaje específico Para que eso se pueda dar Y para que obviamente Pues las personas puedan tener Una parte con que contar Para algún momento El listo como es el ahorro Entonces En pocas palabras Se trata de ser inteligente Con nuestro Bueno, para el manejo de nuestro dinero Se trata de ser inteligente Se trata de ser disciplinado Y se trata de ser voluntarioso En el caso de la disciplina Para que nosotros podamos entender Que si se puede ahorrar En función al nivel de ingresos Que uno pueda tener Es justamente la disciplina De decir A ver, hoy me voy a gastar No sé Cinco pesos a la semana O cien pesos a la semana Que me permite En un momento determinado Contar con ese dinero separado Para que yo pueda meter Por la parte de la ola Y ya para terminar No sé si conoce O nos pueda recomendar Alguna aplicación O algún método Donde podamos Sondear un poco más Nuestros ingresos Por ejemplo Estaba viendo Que había unas libretas Donde anotabas Cuánto ganas Y tienes que anotar Todo lo que gastas Y al final Vas a saber Cuánto ganas En verdad O sea Como una especie Existen Existen Algunos puntos De las redes sociales Algunos métodos Muy eficientes Y muy eficaces Que nos permiten A nosotros Justamente Tener la posibilidad De establecer Una forma De cómo ir ahorrando Lo hemos platicado En varias ocasiones La importancia De hacer Un presupuesto Cuánto gano Y de eso De cuánto gano Cuánto debo Destinar a los gastos Cuáles son fijos Cuáles son No fijos O variables Y cuáles yo puedo reducir O cuáles puedo disminuir En ese sentido Entonces De ahí pues La importancia Que tiene Hay diferentes aplicaciones Ahorita Entra uno A las redes sociales Y puede haber Y puede haber Una serie De métodos De formas Incluso De formatos Que pueden utilizarse Justamente Para hacer ese ejercicio De cuánto tengo De ingresos Cuánto tengo De gastos Y la posibilidad También De ahorrar En ese sentido Bueno Muchas gracias Mestro Por habernos Acompañado Les recordamos Que nos pueden Escribir En la dirección Que aparece Aquí abajo Y mandarnos Sus preguntas Nos vemos Hasta la próxima Para finalizar Esta emisión En la siguiente cápsula Disfrutemos Una muestra Del trabajo De los alumnos De la licenciatura En artes escénicas De la UAS Bueno Pues buenas tardes ¿Verdad? Pues yo me presento Yo me llamo Jelipe Guadalupe Francisco José Toribio Dilmuro Martínez González Para servirle a Dios Y a usted Y pues A mí me invitaron Pues que platicara Pues una anécdota ¿Verdad? Así que pues Pues bueno Yo les voy a platicar El otro día Vine acá Aquí a la capital Pues me invitaron Que a una entrevista Pues dije Pues bueno ¿No? Y pues yo les presenté A mi vieja Como María Y Y Y me regañó Me dijo Méndigo viejo No me andes diciendo María Y yo Pero vieja Pues así te llamas Me dice Pero Pero me llamo María Pirséfone Mejor dime Pirséfone Y yo Ah pues bueno Pirséfone Y pues Pues ese día Que vine a la entrevista Pues me compré Unos guarachis Nuevos Bien padres Y que llego allá Pues allá Barrancas Ahí donde está Mi jacal Pues llego Y le digo A mi vieja Vieja Que me miras De nuevo Y me dice Pues nada Pues que vas a traer Y yo pues Pues bueno ¿Verdad? Pues me quité la gorra Me quité la gorra Y le digo Ahora sí Que me mires Nuevo Y me dice Pues nada Estás igual Dimenso Y yo Quilachi Pues bueno Pues me quito El zarape ¿Verdad? Y pues le digo Ahora sí Que me miras De nuevo Y me dice Pues nada Pues que traes Y me hace Que te afecto Ir allá A la capital Y yo pues bueno ¿Verdad? Ay voy Y me quito La camisa También Le digo Ahora sí Que me mires Nuevo Y me dice Pues nada Estás igual De panzón Que siempre Que la Bueno Y pues Y me quité El pantalón Dije Ahora sí No hay falla ¿No? Y llego Ahora sí Que me miras De nuevo Vieja Y dice Bueno Pues tú ¿Qué estás Fregando? No te miro Nada De nuevo Y dije Pues bueno ¿Verdad? Y me quité El bigote Me quité El bigote Y ahora sí Que me miras De nuevo Me dice Pues nada Ya mejor Cálmate Ya mejor Vete allá Con las vacas Con las borregas A ver Con qué Enfregas Te vas Y yo pues bueno Y se me ocurrió Me quité El calzón También Ahora sí Ahora sí Que me miras De nuevo Vieja Me dice Pues ahora sí Ya te vine Traes al amigo Volteando Para abajo Ay vieja Mensa Pues es que Está mirando Mis guarachis Nuevos Y qué creen Que me dijo Me dice Ay viejo Bruto Pues te habías Comprado mejor Un sombrero Encina Y nada Me sirve Yo para qué Lo quiero Encina Y pues yo Sigo sin entender Qué me habrá querido Decir Pero bueno Pues yo ahí Los dejo ¿Verdad? Porque Me invitaron A un concierto De mi poderosísima Banda El mexicano Yo era feliz En mi matrimonio Aunque mi marida Es el mismo demonio Pues ahí nos vemos Gente Gracias por acompañarnos En esta emisión De Multiverso Was Sigan escribiendo Sus comentarios En nuestra página De Facebook Y esperamos verlos En nuestra siguiente emisión Hasta pronto ¡Sigan escribiendo! Gracias por ver el video.